Los tentáculos de las organizaciones criminales con supuestos lazos con Venezuela avanzan a paso veloz en Estados Unidos, afirman dos periodistas de investigación expertos en el tema. Esas organizaciones a través de testaferros y de empresas fachadas han logrado inmiscuirse en varios estados de los Estados Unidos y generar un movimiento de dinero importantísimo. Varios altos funcionarios del gobierno de Venezuela han sido sancionados por el gobierno estadounidense por su presunta participación en ese tipo de organizaciones criminales, pero ellos lo han negado rotundamente. Pero como sobre el tema de corrupción y narco lavado hay mucha información dispersa, ahora con el apoyo de Freedom House y otras alianzas estratégicas, Petit y su compañero Castro Ocando la están organizando. Son evidencias que ya han sido suficientemente probadas en tribunales de los Estados Unidos y en otros tribunales de otros países y nosotros lo que estamos es tratando de establecer el alcance de esas redes con los nuevos elementos que se están produciendo. El director para América Latina y el Caribe de Freedom House explica la importancia del esfuerzo conjunto. Sabemos que una de las principales causas que genera la crisis que tiene Venezuela en materia de derechos humanos, en materia de crisis humanitaria, es el tema de la corrupción. Y alertar al público y a las autoridades será el objetivo clave. Algunos datos uno no los puede difundir porque a veces uno se los da al gobierno federal, se los da a la OFAN, se los da a otro, donde tienes nombres de testaferros. Los datos públicos podrían darse a conocer dentro de los próximos seis meses. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Hay alguna información que va a ser pública y otra que no va a ser pública.